Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hoy estamos aquí, vamos a trabajar en la finca y andamos recogiendo la bomba de fumigar, se me fue el nombre, porque hay que eliminar un monte que hay en el camino entonces con un tipo químico casero, que ahorita les vamos a mostrar a base de que está hecho entonces se supone que eso va a ir quemando las plantas que hay en el camino ahorita yo voy a llevar puesta lo que es la bomba y hay que llevarnos esa caja entonces hay que ver como le hacemos, no pero si no yo llevo la caja a un lado muy visible todo bueno a la pichinga ya le echamos agua, 3 litros de agua y entonces tiene que ser un poquito más de vinagre que de agua para que sea más fuerte el químico, bueno es vinagre blanco o de cocina y este trae 3.750 mililitros, casi los 4 litros, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar los 4 litros para que nos rinda, en caso de que nos abre, lo guardamos mira, son más grandes mira, son más grandes están huyendo que le echamos todo Me gustan todos los otros Me parece que estoy riendo Ahora bueno, hay que echarle sal Al gusto Lo prueban y no me tiran Es brujo, eso no se debe hacer No hacerlo en casa por favor Solo con abullo Ahora vamos a echarle sal ¿Cuánto le echamos? El salillo Nosotros mucho Claro, nosotros deberíamos disolverlo Entonces echarlo ahí, al rato esto le hace daño a la bomba Dejémoslo ¿Enseñe cuánto? Sí Al cálculo Al cálculo El cálculo es para lo que le vamos a echarle Ahora un poco de agua para disolverlo Porque al rato le hace daño a la bomba Y meníamos como por 30 minutos El cálculo es más fácil 30 minutos 30 minutos Y ahí sí No hay un palito No hay un palito No hay más de sueldo Pero eso está muy fácil Ya tengo este disuelto No hay un palito Ya tengo este disuelto No hay un palito No hay un palito No hay un palito Me nievelo Me nievelo Pero no lo ve Tiene que hacer en sí No sé si me veo Jabón líquido Pero no teníamos Entonces trajimos jabón en polvo Y así es Jabón líquido más bueno De platos Esto se supone que funciona Es para que el químico Se adhiera a la planta Entonces eso hace que el químico se pegue Y dure varios días haciendo el efecto Sí, en caso de que llueva Esto va a permitir que no se vaya a lavar mucho el químico Tan fácil así ¿Cómo vamos? De mi mano ya no Vea Sí, mejor me nievelo ahí Que me nievelo aquí Porque tendríamos que mover todo Y no se va a disolver tanto Se siente mucho que se puede Pero vamos a echar un poco de la que ya está disuelta De la que ya está disuelta Sí Bueno ahí vamos a echar un poco de la que ya está disuelta Porque queda mucha, mucha, mucha sal Creo que le echamos mucha sal Mira ¿Más agua? Sí O le hubiéramos echado un poco de vinagre Tal vez haga que se disuelva más por lo fuerte que es No, no es mucho así Porque esto está complicado y se puede pasar ¿Qué se hace? No, si me duele tanto de vino y llame Creo que va a estar aquí Sí No, ya se siente mucho más Sí Ya casi me se siente ya Yo sí veo Si me duele tanto Muévelo, muévelo Ya casi Ya es ahorita menos que cuando empecé a comer Ah bueno, si no yo puedo ir disolviendo Bueno No me cabe No No le digo Con las cucharitas De comer Tú sabes que yo traje comida y no traje cuchara Tú siempre traes comida y nunca traes cuchara O cuando traes comida no traes O cuando no traes comida, traes cuchara O cuando no traes comida, traes cuchara Sí 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 Ya No le digo No le digo No le digo No le digo Para cuando vamos a terminar no se sabe Hasta cuando no Hasta cuando no Hasta cuando no tres minutos tal vez o cinco se logró disolver todo lo que era el la sal ahora el jabón va también a cálculo de uno cuánto quiere para que se adhiera a las plantas en nuestro caso nuestro caso le vamos a echar como la mitad del tarito es mucho menos que lo que le echamos de sal y vamos a ver si se disuelve fácil ya lo pido a ver si esta buena sal exquisito es mentira se me va a caer el dedo sepa que lo enjuague esta londra meneando bien ya todo lo que es el vinagre el agua y el jabón y la sal para que se mezclen mucho mejor y así es como se ve el químico entonces ahora vamos a ir a esparcirlo y les vamos a mostrar el monte que es el que queremos eliminar de primero hay que ponerle la pistolita tal vez que es la que dispersa el químico que hicimos no sabemos pero lo haremos londra que el químico va a funcionar en ella en el brazo se va a tomar los pelos este mas o menos quedo como de 6 7 litros el químico que dijimos ahí esta las las varillas si la varilla que tiene como la pistolita de dispersor entonces vamos a ver como se coloca eso porque no tenemos idea que se note que nunca hemos hecho esto aquí en casa llamo a mi papá y le pregunto eso es lo de menos que quedó ahí viene un aceite y lo otro empaque que dice que ah pero esa no es la pistolita mas bien bueno vamos a ver como nos va claro la pregunta es quien trajo no quien trajo herramientas no 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 y bueno no trae pies no no bueno fracasamos porque no andamos la herramienta, bueno pongamos si no es por el momento ya decimos, no lo llevamos porque no se pone, no, esto está, llevamos todo esto, ah, dice pero para eso que las llevamos la bomba para eso que las llevamos todo y la bomba, ah bueno, para ver, con esto es lo que, a ver esto, no, esta es lo que dispensa la gavirica, no, un que es el otro, y otra, esta es otra, las epacas, este para que será, no tiene como mucho sentido y este empaque tampoco porque no calza con esta, y con esta, no, seguro con esta barra pero si este no se descarga, no, seguro se mueve empaque ya después de algo de este este tiene rosca no, este no es de rosca tampoco ah, este es un tipo, yo creo, otro tipo de dispersor si, esto va aquí si, eso va ahí uno logrado nos falta el otro si, esto seguro el día que va a abrir, no sigo yo si, si no, ojalá le conectamos el internet dejamos un teléfono subiendo un video y vamos por, y por esa barra será sin éxito vamos a ir a buscar herramienta para zafar los tornillos el problema con lo que estamos teniendo es con esos tornillos que están muy duros y no se pueden zafar así están muy azucados y vamos a tener que ir por llaves o un alicate a ver si logramos zafarlos para poner como decirlo la palanca que es la que hace que disperse ajá ahora mostramos está bueno va haciendo así super bueno el ejemplo bueno, antes de ir por las herramientas vamos a conectar el router para tener internet y poner a subir un video ya que bueno siempre tenemos algún problema para subir un video todos los días entonces vamos a ver cómo hacemos bueno ya llegamos de traer las herramientas que lo que trajimos fue un alicate bueno dos alicates y entonces Alondra fue proceder a zafar que ahí lo lo ablojé quítale la grandela y la demostración de cómo se zafaga con el alicate no está pero ahorita les mostramos les mostramos cómo azúcar a ver si bala se hizo la palanca nosotros no nos lo veamos bien que vean acá no vean no vean aquí casi nos pica bestia y colocamos la arandela en la tuerca y ahorita se procede a azúcar con el alicate y 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 ya está lista ahora recéber cómo se usa una vez 3 una vez quítale yo creo que hayan ninguna entonces vamos a ver qué tal nos va bueno Londra tiene un nuevo outfit porque según ella se va a ir a meter a la poza hoy a hacer videos sin nadar un rato y yo mientras tanto tomo jarabe bueno entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevarnos ah bueno, vamos a comenzar seguro desde aquí hacia abajo y nos vamos a ir turnando porque pues si es cansadillo si se está mucho rato con la bomba en los hombros y bueno también hay que llevar ciertas cosas para abajo como lo es creo que bueno acá donde viene la bomba algunas herramientas y cosillas así Tatiana está agarrando energía para echarle la bomba al hombro a ver como nos va a ver si no tenemos que echarnosla entre los dos y eso que la llenamos poquito pero vamos a ver no creo que cueste tanto no, estas no son de las pesadas son de las más livianas en bombas que se supone que hay al menos acá en Pérez y en Costa Rica creo se supone en Costa Rica no sé a nivel del país no sé a nivel del país no se supone que la bomba y la bomba y la bomba no estaba tan pesada realmente y bueno vamos a ver como nos va es que al parecer estaba echando mucho producto y puede que eso hace que se gaste muy rápido entonces vamos a ver ahorita la mayoría de las partes del camino está así de monte entonces eso es lo que queremos matar y vamos a ver si funciona la cerveza ya sabe ya sepa que era eso es que echa mucho entonces puede que no es linda para mucho el producto ya que son pocos litros y es como 200 metros de camino a lo que hay que echarle ya estoy notando hay que salir una calentita dijo ya está tirando menos ¿por qué motivo no tiene ayuda? por la presión dice Tatiana que le gustó ese trabajo entonces está divertido se ocupa más ¿cómo es? que contrataciones para irles a fundir exactamente por favor dice que le paguen a 5.000 euros si no no va como es poquito producto entonces vamos a tantear las dos ahora está la bomba probando a ver cómo funciona la bomba y a ver si le gusta al igual que yo estar haciendo ¿ah? ¿tú no tenemos que presionarlo por aquí? sí aquí está el pasto pero enfóquese más que nada aquí Chola en el caminillo ya después lo que sea le pasamos a otro no se seca rápido a este es el lechillo no se van todos no caen y pues no rindió lo que pensábamos que era rendir entonces bueno solo hicimos una pequeña parte como unos 50 metros fue lo que logramos echarle el producto casero y bueno vamos a proceder a enjuagar la la bomba porque no puede quedar sucia entonces bueno Tatiana anda trayendo una botella ya que no se puede hacer tan cerca del río porque no le podemos echar pues cosas así a al agua entonces hay que hacerlo largo pero vamos a pero vamos a utilizar este agua del río igual para enjuagarla con esta agua que le vamos a echar también a echar aquí para que algo le caiga para enjuagarla y para ver si hay algo hace y yo pues se me cipa venga Alberto tu no pero era la ah no era yo la bomba no el trasero no dio especificaciones bueno ya Londra y yo terminamos de echar pues el vinagre en el camino vamos a ver entre unos días si funciona y si no funciona tendremos que usar otro químico más fuerte para acabar con este monte que hay en el camino espero que les haya gustado el video Alondra anda listando el cuadro entonces por eso estoy haciendo yo el cierre entonces no olviden darle like y suscribirse chao